En libertad con brillete electrónico, joven imputado de asesinar a hombre en Carolina. El juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, determinó causa para arresto contra Joshua Delgado Colón, de 21 años, imputado de ultimar a balazos a Hermel Rubén Aponte Alicea, de 31 años, el pasado marzo. Al joven se le señaló una fianza global de 103 mil dólares, la cual prestó. Delgado Colón quedó bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar pautada para el jueves 11 de mayo del año en curso. Este enfrenta cargos por asesinato en primer grado, riesgo a la seguridad u orden público, al disparar un arma de fuego, posesión de marihuana y portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia, disparar o apuntar armas de fuego, y fabricación, distribución, posesión y uso de municiones. Según el parte policíaco, vecinos del lugar escucharon disparos y alertaron a la policía. Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo baleado de Aponte Alicea. El cadáver estaba en el interior de un vehículo Mitsubishi Mirage, del año 1999 y de color oro. En el lugar, no ocuparon casquillos, por lo que no descartaron en un inicio que los disparos se hayan realizado desde el interior de otro carro. Policía encuentra auto de mujer asesinada en Maunabo. La policía de Puerto Rico encontró en la noche de ayer lunes, 1 de mayo, el auto de Zulmeri Díaz Covino, la mujer de 34 años, que fue asesinada en Maunabo, el pasado viernes, 28 de abril. Según informó el teniente, Josué Vázquez, del CIC de Humacao, el auto fue encontrado en el barrio Juan Martín Villa, de Yabucoa. Luego de recibir unas confidencias, nos informan de un vehículo abandonado en ese lugar. Al llegar, nos percatamos que era el carro de Zulmeri Díaz Covino. El vehículo es un Ford Focus del 2010, de color gris claro, cuatro puertas y con aros negros. Estamos activos investigando este caso. Ahora enviaremos el auto a Instituto de Ciencias Forenses para que realicen la investigación de rigor. Estamos trabajando con varias confidencias para esclarecer, tanto el móvil como al o los responsables de este asesinato, expresó el teniente Vázquez. El cuerpo de Díaz Covino fue encontrado con múltiples impactos de bala en el sector Los Chinos, del barrio Palo Seco de Maunabo. Hombre de edad avanzada pierde la vida al ser arrollado por un conductor. Agentes del negociado de la policía, adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y Autopista de Caguas, investigaron un accidente de carácter fatal con peatón, reportado a las 11.55 de la mañana de hoy, en la avenida José Garrido, frente a la tienda Alís, en Caguas. Según información preliminar, la policía recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911, alertando sobre el accidente. De acuerdo a los datos suministrados, el peatón, descrito como un hombre de edad avanzada, fue arrollado por un vehículo de motor mientras intentaba cruzar dicha avenida. El perjudicado, que al momento no ha sido identificado por las autoridades, sufrió múltiples traumas que le ocasionaron la muerte en el lugar. Por su parte, el conductor permaneció en la escena del accidente, siendo entrevistado por los agentes de la uniformada. Personal del distrito de Caguas custodiaron el área y refirieron el caso a los agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Caguas, para que continúen con la investigación junto al fiscal de turno. Un conserje de 50 años fue acusado ayer por supuestamente haber agredido a su hija de 13 años en la mañana del pasado domingo, cuando la adolescente se negó a acompañar a su padre a una actividad porque ella quería ir a la iglesia. Víctor Manuel Velásquez Vázquez, alias Macho, fue sumariado ayer en la cárcel de Las Cucharas, cuando no prestó la fianza de 10 mil dólares, señalada por la jueza, Adria Cruz, quien determinó causa para arresto por maltrato de menores. Según la policía, los hechos ocurrieron a las 8.40 de la mañana, en la residencia donde estaba la menor y su abuela, en el sector marueño. El padre supuestamente comenzó a presionarla para que se vistiera y lo acompañara a una actividad. La menor insistió que quería ir a la iglesia, por lo que comenzó a golpearla, resultando con golpes en los brazos y el costado derecho. La jovencita fue atendida en un hospital y dada de alta. La agente, Heidi Díaz Roche, del Cuerpo de Investigaciones Criminales, y el fiscal, Gabriel Rosario Guzmán, realizaron la investigación. Radican cargos contra hombre por presuntamente amenazar de muerte a su pareja. La policía informó que radicaron cargos contra Miguel Martínez Santor Jorge, alias Mapén, por supuesta violación a los artículos 3.1 de maltrato y 3.3 de maltrato mediante amenaza, bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley 54. Se informó que la querellante, pareja consensual de Martínez Santor Jorge, alegó que Mapén le profirió palabras soeces y la amenazó de muerte. La policía precisó que el domingo, 30 de abril, Martínez Santor Jorge, de 53 años y residente en Juana Díaz, fue llevado ante el juez Ángel Candelario Calis, quien determinó causa en ambos delitos e impuso una fianza total de 50 mil dólares, la cual no fue prestada. El imputado fue ingresado en la cárcel Las Cucharas, en Ponce, y se emitió una orden de protecciones parte. La vista preliminar fue pautada para el 9 de mayo en el Tribunal de Ponce. Según el parte policíaco, agentes de la División de Violencia de Género y Maltrato de Menores, en unión a la Fiscalía del Tribunal de Ponce, llevaron a cabo la investigación y radicación de cargos. El agente Nelson Murillo estuvo a cargo de la investigación consultando el caso con el fiscal Gary Rosario Guzmán. Radican cargos contra hombre que agredió y amenazó de muerte a su exesposa en Yauco. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia de Género, en unión a la Fiscalía de Ponce, radicaron cargos por violación a los artículos 3.1, maltrato, 3.3, maltrato mediante amenaza y el 6.06 de la Ley de Armas, esto contra Joseph Santiago Vargas, de 39 años, residente en Yauco. Esta investigación estuvo a cargo de la agente Ana Resto de la División de Violencia de Género y quien, a su vez, consultó el caso con la fiscal Natacha Muñoz, la cual instruyó radicar cargos por los delitos antes mencionados. La presentación de denuncias estuvo a cargo de la fiscal Vanessa Bello ante el juez Ángel Candelario Caliz, quien luego de evaluar las pruebas determinó causa contra Santiago Vargas e impuso una fianza de 15 mil dólares, la cual fue prestada. La vista preliminar fue pautada para el 15 de mayo del año en curso en el Tribunal de Ponce. Según manifestó la querellante, que su exesposo la haló por el brazo, agredió, le lanzó una lata y la amenazó con un arma blanca. Y la policía solicita ayuda para encontrar a un hombre desaparecido en San Juan. Agentes adscritos a la sección de personas desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan buscan a un hombre que fue visto por última vez el pasado jueves, 27 de abril, en la calle Pamplona, de la urbanización Valencia, en San Juan. La policía informó que Eduardo Roberto Smith Bringas, de 61 años, fue reportado desaparecido por su hermano. El hombre fue descrito como de tez blanca, de unos 5 pies y 9 pulgadas de estatura, 165 libras de peso, ojos color marrón y cabello canoso.